Panamá desmiente a Petro. El canal mantiene abiertas sus operaciones. El anuncio fue realizado luego de un trino del presidente Gustavo Petro donde manifestó que la sequía cierra el canal de Panamá. Este martes la presidencia de Panamá se refirió a la situación del canal asegurando que la información que circula en redes sociales es distorsionada, teniendo en cuenta que el canal de Panamá informó que hay 134 buques en espera para cruzar la vía como consecuencia de las medidas adoptadas por la sequía que afecta su cuenca. El gobierno panameño aclaró que el canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial, por lo cual reiteró que la información que se encuentra circulando en este momento no es cierta. El anuncio fue realizado a través de la cuenta Twitter de la presidencia de Panamá y el mensaje iba dirigido al presidente Gustavo Petro, quien por medio de la misma red social dijo que la sequía cierra el canal de Panamá, citando una de un trino donde al parecer más de 200 embarcaciones están atrapadas a ambos lados de la vía pluvial del canal por la sequía. En su momento, desde el canal anunciaron que han optado por ampliar la condición de la reserva 3, lo que permite gestionar la congestión y garantizar que los buques en rueda o en cola que no hayan conseguido reservas puedan seguir transitando de forma continua. Para este mes, el tiempo medio de espera para tránsitos no reservados se sitúa entre 9 y 11 días. Estamos continuamente monitorizando estas cifras e implementando medidas para mejorar el flujo, informó el canal de Panamá.